¡Mátense topos! ¡Mátense! ¡Aquí están diciendo que ya le dieron el pato! ¡Topos! 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 Bueno, queremos ver que los abren. No nos dejen entrar. Ahorita ya los caminaron. Por eso ya no quieren entrar. ¿Por qué no los van a dejar tumbís los pies ahí? Por que no los van a dejar tumb zijn ahí.